novena a san benito abad primer día que desde tu infancia reconociste la vanidad del mundo y únicamente deseaste los bienes eternos oración preparatoria para todos los días te saludamos con filial afecto o glorioso padre san benito obrador de maravillas cooperador de cristo en la obra de salvación de las almas o patriarca de los monjes mira desde el cielo la viña que plantó tu mano multiplica el número de tus hijos y santificalos protege de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo y filial protección ruega por los enfermos por los tentados por los afligidos por los pobres y por nosotros que te somos devotos alcánzanos a todos una muerte tranquila y como la tuya aparta de nosotros en aquella hora suprema las acechanzas del enemigo y aliéntanos con tu dulce presencia ahora consíguenos la gracia especial que te pedimos en esta novena pedir la gracia que se desea primer día de la novena a san benito o glorioso san benito que desde tu infancia reconociste la vanidad del mundo y únicamente deseaste los bienes eternos alcánzanos un vivo deseo del cielo y que recordemos frecuentemente a dios nuestro último fin y hacia el ordenemos toda nuestra vida para que en todo el sea glorificado san benito ruega por nosotros rezamos tres ave marías dios te salve maría llena eres de gracia el señor es de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oración final para todos los días o glorioso san benito que desde el cielo eres padre piadoso para nosotros tus devotos tu gran poder ante dios se reconoce hoy más que nunca gracias a la medalla que viene honrada con tu nombre por la multitud de prodigios y favores que por su medio dios nos ofrece ruega por todos los que acudimos a ti alcánzanos del señor todas las gracias que no son necesarias durante esta vida y especialmente la gracia por la cual hacemos esta novena san benito ruega por nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén 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 Gracias. Gracias.